Bienvenidos una semana más a este espacio del Correo de Andalucía Televisión... ...donde la doma vaquera es la gran protagonista. Hoy nos desplazamos hasta la localidad onubense de La Palma del Condado... ...allí conoceremos a una de las jóvenes promesas como es Diego Castizo... ...y además en la segunda parte de nuestro programa de hoy... ...os vamos a enseñar la parte interna de un concurso. Aquí comienza a rear y templar. La Palma del Condado Hoy nos desplazamos hasta la localidad onubense de La Palma del Condado... ...visitaremos a un jinete que tiene una condición envidiable... ...es noble, humilde y buena persona. De Diego Castizo y de Tania López... ...nace un 8 de diciembre de 1981, Diego Castizo López... ...una joven promesa de nuestra vaquera del que escucharemos mucho hablar. Es el mediano de sus hermanos, por arriba está su hermana Rocío... ...y la más pequeña es Gloria. Una vez pasada La Palma llegamos al picadero de nombre Zenit... ...donde Diego pasa la mayor parte del día junto a sus caballos. Diego siempre ha sido un jinete de clásica, hasta que una puesta en escena... ...de su maestro Rafael Arcos, le cambió y le inyectó este pellizco de la vaquera... ...que nos une a todos los grandes amantes de esta disciplina. Pasamos a ver a Diego como mejor sabe expresarse... ...a caballo, el primer caballo que nos monta es Guaraná... ...un tres sangre que apunta muy buenas maneras. Buenos días, pues nos encontramos aquí con un caballo sobre este caballo... ...de nombre Guaraná, tiene cinco años, de tres sangre. Este caballo es de mi propiedad y bueno, es un caballo en el que... ...tenemos bastante ilusión y vamos a ver si os podemos explicar un poco... ...el método que utilizamos aquí a diario con los caballos jóvenes. En realidad a mí me gusta empezar siempre trabajando con el caballo... ...siempre buscando que encuentre el contacto en el punto más lejos... ...suelo trabajar los caballos jóvenes siempre a dos manos. Soy de utilizar mucho la figura... ...vamos a hacer un círculo en el cual vamos a exigirle... ...que se redondee en torno a nuestra pierna izquierda... ...y a través de esta pierna proyectar contacto hacia la rienda derecha... ...que sería la dos posición. Vamos a enlazar después de la vuelta con una espalda adentro... ...siempre suave, controlando que el caballo esté siempre... ...dentro de la rienda de fuera. Y cada vez que le hacemos algún tipo de ejercicio de reunión... ...suelo siempre premiarlo rápidamente... ...ofreciéndole que alargue la línea superior, que estire el cuello... ...y busque el contacto en el punto más lejano a nosotros. Volvemos a retomar el caballo... ...hacemos media parada... ...sobre la rienda de fuera... ...y aquí vamos a enlazar suavemente a través de la pierna derecha... ...en un apoyo. ...aquí a la línea central para volver a redondear la pierna izquierda... ...y hacemos una pequeña diagonal en la cual volvemos a permitir que alargue el cuello. ...en esto hago mucho hincapié... ...porque para mí en realidad es muy importante... ...poder poner el caballo, el cuello en la posición... ...que yo estime oportuno... ...para así cambiarle el equilibrio y darle más amplitud a los pies, menos. ...vamos a redondearlo aquí a la derecha... ...hacemos círculo... ...el círculo me gusta trabajarlo... ...tanto en curvao interior... ...como un pelín en efecto contra espalda adentro, hacia afuera... ...como aquí podemos ver... ...el caballo gira a la derecha pero... ...lo traigo más redondo... ...hacia mi pierna izquierda... ...y ahora lo relajaremos con una sesión a la pierna... ...intento que de primera los ejercicios no sean muy largos... ...vamos a realizar ahora... ...apoyos, yo los apoyo, siempre los trabajo... ...apoyo más o menos a la línea tres cuartos... ...y regreso a la pista haciendo una sesión a la pierna... ...para que el caballo aprenda a estar entre mis dos piernas... ...y sea capaz de pasar el contacto de una rienda a la otra... ...con facilidad... ...yo me marco un cuadrado siempre para la pirueta directa... ...utilizo una figura... ...en la cual el caballo camina... ...lo siento... ...reúno, busco que entre los posteriores debajo de la masa... ...y giren sobre ellos... ...vuelvo a salir en una línea recta... ...lo vuelvo a reunir... ...redondeo en torno a la pierna derecha... ...sostengo la rienda de fuera... ...gira de nuevo... ...en realidad siempre empiezo con los caballos jóvenes haciendo un cuadrado... ...para después lanzarlo con un triángulo... ...que ya haría un poquito más de un cuarto... ...y después partiría a hacer medias piruetas directas... ...que sería el paso antes... ...de ya empezar... ...a dar las piruetas directas completas... ...en la cual si le exigiríamos al caballo que haga 360 grados... ...ahí vamos a meter ya las medias piruetas directas... ...ahí vamos a meter ya las medias piruetas directas... ...y ahora vamos a pedirle... ...una pirueta directa... ...completas... ...vamos a realizar por la línea tres cuartos... ...una espalda adentro a la izquierda... ...ya nos sentamos en él un poco... ...la enlazamos con una vuelta... ...de nuevo espalda adentro... ...y ahora vamos a realizar por la diagonal... ...una sesión a la pierna... ...para buscar la permeabilidad de la rienda de fuera... ...buscando que aduzca y subduzca... ...a través de nuestra pierna... ...en el grado que queramos... ...es importante controlarlo siempre a través de nuestra pierna... ...y recibir en la mano... ...después de un ejercicio lateral... ...hacemos un círculo... ...permitiendo que alargue la línea superior... ...y busque el contacto lejos de nosotros... ...nos sentamos de nuevo en él... ...enlazando con una espalda adentro... ...a este tipo de caballo suelo hacerle muchas transiciones... ...para que esté activo y pendiente de nuestras ayudas... ...por ejemplo le vamos a pedir galope... ...y él tiene que ser capaz de galopar... ...y sostenerse... ...me preocupa mucho... ...que sea capaz de... ...galopar derecho hacia el punto donde nos marquemos... ...porque creo que desde primera hora... ...hemos de trabajar la rectitud... ...y el equilibrio... ...vamos a realizar una espalda adentro... ...la de alope... ...y la vamos a enlazar con un círculo... ...en el cual vamos a permitir... ...que alargue el cuello... ...y que avance... ...vamos a realizar ahora... ...una sesión a la pierna... ...en la cual el caballo se va a redondear... ...en torno a nuestra pierna izquierda... ...lo hacemos media parada a través de nuestra rienda derecha... ...lo sentamos... ...de nuevo más galope... ...enlazamos con un galope trocado... ...diagonal de nuevo... ...y alargamos el galope... ...permitiendo que esté a la línea superior... ...ahí veis que el caballo a calentar... ...pues... ...ha buscado con más facilidad... ...hacia adelante... ...pedimos trote prácticamente sin utilizar la rienda... ...a través de nuestro peso del cuerpo... ...os voy a enseñar un poco cómo trabajaríamos... ...a los caballos jóvenes... ...la preparación para las piruetas... ...yo lo trabajo desde un círculo... ...en el cual... ...siempre empiezo efecto espalda adentro, al interior... ...bastante redondo a la pierna de dentro... ...cuando lo tengo redondo a la... ...en este caso a la derecha... ...está permeable... ...le hago una contra espalda adentro... ...pasando la incubación afuera... ...y obligando de aquí a que trote... ...ahora aquí me gusta... ...a través de mi fusta... ...darle ritmo a los pies... ...y en la contra espalda adentro... ...necesito... ...que él sea capaz de trotar... ...y mantener el aire... ...para cambiarle la incubación interior... ...y de aquí le pedimos jalope... ...le pedimos pocos trangos... ...y muchas veces... ...volvemos la espalda adentro... ...lo cambiamos de mano... ...volvemos al trote... ...y premiamos... ...porque ya se va sosteniendo... ...con cierta ligereza... ...y es capaz de soportar el ejercicio por sí mismo... ...ahora vamos a entrar en una... ...un pelín un poco más fuerte... ...para ello vamos a aumentar un poquito... ...la presión de la pierna interior... ...que sería la izquierda... ...y le hacemos la transición a la parada... ...buah... ...explícanos... ...cómo empezaste tú... ...con el tema de los caballos... ...bueno... ...yo la verdad que empecé... ...de muy pequeño... ...fue un poco peculiar... ...yo tenía un tío que era aficionado... ...y la verdad que bueno... ...pues a mi comunión... ...pues le dije yo a mi padre... ...papá... ...compras un caballo... ...y la verdad que... ...me compré un caballo... ...y si es verdad que... ...mi padre siempre me ha apoyado en... ...en el mundo este... ...y siempre pues... ...me ha ayudado a poder ir a dar clases... ...con mucha gente y... ...que tu padre era aficionado... ...de siempre... ...mi padre a los caballos... ...lo ve en fotos... ...o sea que esta afición... ...te viene a ti de... ...no sabemos de quién... ...de verlo visto y de... ...el más cercano a mi tío... ...y entonces... ...tú empiezas con ese caballo... ...no... ...si... ...de comprar un caballo... ...muy viejo... ...a partir de ahí... ...cuándo te llega a ti... ...ese momento de tu decir... ...yo me quiero dedicar a esto... ...la verdad que eso... ...yo creo que no se decide... ...que... ...te das cuenta que... ...de ser un hobby... ...pasas de una prioridad... ...entonces te quedas un poco... ...sin esto yo no... ...me encuentro bien... ...y al final pues... ...dedicas tu vida a ello... ...y ya está... ...porque... ...tenemos que... ...recordar... ...a todos nuestros teleespectadores... ...que... ...tú eres jinete de clásica... ...pues la verdad que sí... ...la verdad que sí... ...como todo el mundo... ...tuve mi origen en vaquera... ...y con 16 años... ...pues empecé a formarme... ...en lo de Luis Ramos Pau... ...y bueno... ...pues... ...muy académico... ...todo... ...a través de un entrenamiento... ...y... ...la verdad que sí... ...además has dado clases con... ...con... ...de los mejores ¿no?... ...que tenemos ahora... ...la verdad que he tenido suerte... ...que he podido dar clases con... ...con... ...grandes jinetes... ...a los que admiro mucho y... ...la verdad que sí... ...que estoy inesfortunada... ...Diego... ...cuándo llega... ...el momento... ...en el que... ...tú decides... ...pasar de la clásica... ...a la vaquera... ...cuéntanos esa historia... ...bueno... ...Néstor culpable... ...Rafael Arco... ...estaba en... ...en el concurso de Rocío... ...de... ...el campeonato donde estaba... ...y amanecé... ...y pavieca... ...y me puso los pelos de punta... ...y yo dije... ...yo quiero hacer esto... ...es como que te llega... ...a la vaquera... ...esas... 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 ...chipas que tiene la vaquera... ...además que... ...automáticamente digo... ...tengo que hablar con este tío de clase... ...como sea... ...y la verdad que Rafael... ...aparte de una jinete... ...una persona extraordinaria... ...y... ...me ayuda muchísimo... ...fui... ...ibas tú a su casa... ...a dar clases... ...no?... ...además que yo... ...me acerqué a él... ...claro yo lo veía como... ...digamos los jinetes de... ...de élite de clásica... ...son como un poco más inaccesibles... ...cuando me acercé a Rafael... ...pues me esperaba... ...un poco lo mismo... ...espérate que tengo que mirar... ...mi agenda... ...tengo que correr esto... ...nada nada... ...súper cercano... ...me abrió las puertas... ...a su casa de primera hora... ...la verdad que... ...infinitamente agradecido... ...veniendo desde la toma clásica... ...como tú vienes Diego... ...qué diferencia te encuentras... ...desde la clásica... ...a la vaquera... ...francamente... ...para mí... ...esto es mucho más difícil... ...es más difícil porque... ...en clásica... ...estos más académico... ...y aquí... ...sacas un caballo de su casilla... ...lo metes... ...lo... ...es mucho más complicado... ...es como... ...y en el dedo chico... ...que varía... ...es como exigirle... ...todo lo que tiene ¿no?... ...claro claro... Diego... ...¿qué caballos han marcado... ...tu trayectoria... ...hasta el momento?... ...en Vaquera... ...en Vaquera... ...en Clásica... ...dime cuántos... ...qué caballos ha sido... ...lo que ha sido... ...en Clásica... ...la verdad que estuve... ...súper enamorado... ...de dos caballos... ...un caballo que era... ...del Hierro de Ortigado Acosta... ...que llamaba Barino... ...que para mí era... ...un crack... ...y tuve concursos con él... ...que disfruté mucho... ...corrimos Montes Medios... ...el Internacional... ...corrimos... ...y la verdad... ...con ese caballo... ...muy contento... ...y después tuve un caballo... ...que nunca llegué a competirlo... ...pero... ...me transmitía muchísimo... ...y hacía unas cosas... ...que... ...te hacía sentirte... ...y en el caballo... ...que llamaba Mago... ...del Hierro María Fernanda... ...de Rafael Salado... ...la verdad que este caballo... ...era para mí... ...un caballo... ...importante... ...¿y en La Vaquera?... ...yo la verdad... ...que llevo poco tiempo en esto... ...y hombre... ...el caballo que me ha marcado mucho... ...ha sido... ...Volador... ...que me ha enseñado muchísimo... ...me ha permitido... ...el caballo... ...y... ...tuve un caballo... ...que se me murió... ...un árabe torre... ...que la verdad... ...que ese caballo... ...fue una láctima... ...porque... ...tenía muchas fe en él... ...era un caballo... ...con muchas ganas de trabajar... ...y mucha fuerza... ...y... ...bueno... ...tuvimos mala suerte... ...y falleció... ...y bueno... ...acín tenemos... ...Pachandé... ...el que está sacando ahora... ...el que hemos visto... ...en esta última temporada... ...le he hecho este último tramo... ...tres concursos... ...para poder clasificarlo... ...la verdad que es un caballo... ...como artista... ...como los artistas... ...tiene sus puntos y... ...pero la verdad que... ...muy contento con él... ...Diego... ...hablame un poquito... ...de tu método de doma... ...tú a la hora de domar los caballos... ...eres de los que... ...los caballos... ...tienen un tiempo de doma... ...o de los que... ...los intentas acelerar... ...al máximo posible... ...doma rápida... ...la doma lenta... ...yo creo que un caballo... ...necesita tiempo para domarlo... ...y más de los orígenes... ...que yo traigo... ...creo que la doma... ...debe de venir a través de... ...el entrenamiento... ...del ejercicio... ...de... ...la verdad es que... ...no hay un tiempo que tú digas... ...pues... ...hay caballos que vuelan... ...y llega un momento y se estancan... ...otros que... ...van a lo mejor más lento... ...y de repente... ...ven a usar tu calidad importante... ...pero yo creo que un caballo... ...para domarlo... ...cuatro... ...un paño necesita... ...si te parece... ...porque no pasamos... ...y me enseñan las embocaduras... ...y me enseñan los hierros... ...que tú utilizas y todo eso... ...bueno Diego... ...como hemos estado hablando... ...de tu método de doma... ...tú eres de los que utilizas... ...al principio... ...ahora de domar los caballos... ...filete y bocado... ...o tú eres más de... ...cerreta... ...yo en realidad... ...empiezo los potros... ...con un filete gordito... ...un filete de oliva... ...o cualquier filete... ...de vulcanita... ...y... ...con una cerreta... ...utilizo filetes... ...por ejemplo... ...filete como este... ...y le pongo... ...una tijerilla... ...hizo media caña... ...siempre... ...y de ahí... ...suelo pasar hierros pequeñitos... ...me gusta mucho... ...utilizar los pelan... ...o pelan partidos... ...como este... ...o también se lo utiliza... ...mucho a los potros... ...que vayan cómodos... ...ellos en la boca... ...al principio... ...para mí es muy importante... ...recibirlo en la mano... ...vemos aquí también... ...Diego... ...que tú utilizas mucho... ...la pletina... ...no... ...pues sí... ...la verdad es que lo utilizo bastante... ...estéñanos alguno... ...que tú tengas aquí... ...pues... ...la verdad es que... ...el hierro de pletina... ...es un hierro... ...que la gente piensa... ...que castiga mucho... ...y es lo contrario... ...date cuenta... ...que este... ...tiene una base... ...esto va... ...apoya aquí... ...en la boca al caballo... ...tiene una base... ...esto de 30 milímetros... ...3 centímetros... ...mientras que tú... ...coges cualquier hierro... ...y en realidad... ...lo que mide... ...tiene un diámetro... ...a lo mejor... ...de 1,6... ...de 1,4... ...esto lo tiene aquí... ...el caballo... ...presionado... ...y realmente... ...siempre... ...está apoyado en él... ...sobre 3... ...sobre 3 centímetros... ...la verdad que me gustan mucho... ...pues los caballos... ...que están delicados... ...la gente pensamos... ...a lo mejor... ...que la pletina... ...le puede hacer más daño... ...en la boca... ...a los caballos... ...que el hierro normal... ...y sin embargo... ...es al contrario... ...se van apoyar... ...y van mucho más cómodos... ...sí... ...¿a la hora Diego... ...de echar la montura... ...todos los días diarios... ...de inglesa... ...o de montura vaquera... ...todos los días... ...yo la verdad que utilizo... ...bastante montura inglesa... ...bastante, bastante... ...y vamos... ...la vaquera también... ...pero la inglesa... ...la utilizo mucho... ...es más... ...como que más cómoda... ...que tienes más contacto... ...que es de la nostalgia... ...del artiguo... ...y siempre tiene que dar recuerdo... ...no... ...a continuación... ...vamos a ver a Pachandé... ...un caballo... ...que sólo tres concursos... ...le han sido suficientes... ...para clasificarse... ...para el Campeonato de España... ...ya que ha salido a final de temporada... ...debido a un resfriado. Bueno pues... ...aquí estamos montados sobre Pachandé... ...un caballo pura raza árabe... ...propietario es... ...Francisco José Borrero... ...ni de todas las collas... ...y vamos a ver un poco... ...la evolución de un caballo ya... ...porque es más domado... ...este caballo... ...lo hemos debutado este año... ...lo hemos competido ya este año... ...lo hemos hecho tres concursos... ...y bueno... ...aquí estamos... ...lea con él... ...y como veréis... ...este caballo igual que el anterior... ...aunque esté en un grado más de 2... ...también le trabajo... ...que alargue la línea superior... ...que busque el contacto lejos... ...este duda menos... ...ahora vamos a volver a cortar... ...el caballo... ...vamos a realizar ahora... ...unos apoyos... ...los redondeamos aquí en la esquina... ...vamos a hacer unos apoyos a la izquierda... ...y engarzaremos con algún contra cambio... ...ahora vamos dejando pasar la grupa a la izquierda... ...lentamente que llegue el contacto a la rienda izquierda... ...y apoyo... ...volvemos a ceder la línea superior... ...volvemos a estirar el cuello... ...la cortamos... ...y vamos a hacerle... ...algunas medias al paso... ...ahí a la izquierda... ...y ahora... ...vamos a hacer otra a la izquierda... ...hacemos una diagonal cortita... ...buscando... ...siempre la rectitud... ...que la línea de los pies... ...siga la línea de sus anteriores... ...trocao... ...y ahora vamos a hacer una diagonal... ...y vamos a permitir que el galope... ...estire el cuello... ...delante... ...como yo... ...un caballo más consagrado... ...pues capaz de mantener... ...la posición estable en el cuello... ...espalda adentro... ...utilizo mucho la espalda adentro... ...en todos los caballos... ...en distintos niveles... ...la espalda adentro... ...es denominada también... ...la aspirina de la doma... ...todo lo arregla... ...en los caballos... ...en los caballos... ...en los caballos... ...vamos a realizar otro diagonal... ...es aquí en X... ...pero donde vamos a la izquierda... ...y detrás... ...lo Brief... ...y el caballo... ...es aquí en X... ...y el ordenador... Vamos a tres. 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 Me he convencido para que tuviera Fener y gracias a Dios lo escuché y he pasado muy buenos momentos junto a él. Y desde aquí quiero aprovechar para dar las gracias a Rafael Arco por enseñarme que la paciencia y el trabajo pues da su fruto. Bueno, vamos a verlo un poco calopando. De este caballo resaltaría yo su entrega y sus ganas de trabajar. Y la verdad, lucha siempre por superar sus barreras y la verdad que para mí es un amigo más que un caballo. Bueno, pues la verdad que todo cree que conozca a voladol o verá que físicamente está un poco más mermado. Ha estado bastante enferma, ha tenido un cólico muy fuerte, pero yo no quería salir en el programa sin él porque lo poco que soy, soy gracias a él. Y ha luchado mucho por estar aquí junto a mí y bueno, es mi pequeño homenaje. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos caballos tienes actualmente aquí en el Picadero? Aquí puede haber en total entre caballos de clase, de doma, puede haber unos cuarenta. ¿Cuántos son tus, cuántos son de la calle? Mío, mío, para yo montarlo realmente solo tengo dos. Después de clases sí tengo bastantes, puedo tener ocho, nueve de clase y los demás de clientes. Porque también aquí da clase a los niños. Sí, aquí se da clase de iniciación y más avanzado de doma. ¿Tienes diferentes niveles, los niños que los cogen desde el principio, desde chiquitito hasta que van avanzando? Sí, en realidad en doma se compite de dos formas. Bien por edades de jinete, por categoría de jinete o por edades de caballo. ¿Tendrás alguien aquí ayudándote con tantos caballos? Sí, sí que tengo, la verdad que tengo ayuda. Conmigo hay dos chavales, hay una monitora y después tengo a José Antonio que es mi cuñado que está siempre ayudándome. Creo que una persona súper importante para ti tiene que ser Isma, ¿no? Hombre, claro. Isma, un concurso no solo se comprende en los ocho minutos de la pista, sino que comprende a lo mejor todo un fin de semana, un viaje, preparar todas las cosas, ¿no? En realidad yo solo soy la cabeza visible de un grupo de personas, que sin ellos yo no podría hacer nada de esto y estaré siempre agradecido a ellos. Diego, te acabamos de ver montado en volador y en pachandés. ¿Cómo no has hecho tanto esperar hasta sacar a pachandés, que lo has sacado a último de temporada? En realidad este caballo es que, digamos, tiene un poco el pupa. El caballo lo empecé a montar para febrero, se me resfrió y me duró resfriado hasta mayo. Cosas no normales. Empecé a montarlo en mayo, realmente no he tenido una apuesta a punto de poder tenerlo físicamente a tope ni entrenado. Pero bueno, de mayo para acá lo estaba montando, he tenido la mala suerte, que por la dos tuvo un cólico muy fuerte, casi se muere. Y decidí de apostar por lo que tenía. Y bueno, le he hecho tres concursos, tenía la suerte de poder clasificarlo. ¿Cómo lo has visto tú a pachandés en la pista? Me ha sorprendido porque él tiene un carácter muy noble, pero tiene este punto de artista que no sabe muchas veces por dónde va a romper. Y la verdad es que este año, los tres han sido seguidos, claro, porque hemos sido todos precipitados. Pero me he encontrado con el caballo dejándome mandarlo más, porque sí es verdad que después el caballo tiene unas cosas que te monta y te da unas sensaciones importantes. Lo que sí quizá sea un caballo que necesito a lo mejor para madurar un poco más que otro caballo. Háblame un poquito de volador, de ese percance que ha tenido Fabín en la temporada, te vimos en la Copa del Rey. No te clasificaste entre los diez, me dijiste que llevabas poco tiempo montándolo también, era el primer concurso también de la temporada. Sí, bueno, la verdad es que estaba muy contento con él y salió un poco precipitado de la Copa del Rey y dije, bueno, venga, vamos. Y la verdad es que allí estuvo el caballo fuerte, nunca hacía un caballo ni asustor ni nada, pero bueno, le dio al hombre por ahí y son animales, tienen sus días. El resto de la temporada bastante contento con él, yo hago una trayectoria ascendente y cada vez más cómodo con él y hace 20 días estuvo un cólico de intestino delgado, la verdad es que se muere, se derrumba. Un caballo con el trabajo que cuesta y encontrar un caballo adecuado para la doma y estuvo más para allá que para acá, ¿no? Pues la verdad es que allí, tres días molados. Pero bueno, ya se ha recuperado y ahora esperamos verlo en Calparato de España, ¿no? Bueno, a ver, yo quiero, para llevarlo quiero que esté, que pueda hacer un papel digno, o sea, yo no veo que no está decente, quizá lo dejemos acá. Pachandé si lo veremos en el Campeonato de España, ¿no? Sí, Pachandé lo llevaremos. Muy bien. A ver qué tal. Diego, háblame un poquito la diferencia que hay entre Pachandé y volador. Son dos polvos opuestos. Pachandé tiene facilidad y es un caballo quizá que transmite más, que le es más fácil de bajar las caderas y el otro caballo es... Es... Tienen mil barreras, pero todas las supera, o sea, es todo corazón frente a... Digamos que es un currante. Es un currante nato, ¿no? Sí. El otro es más artistón. Exacto. Tiene sus guías, sus cosas, pero... Si tuviera que coger entre volador o Pachandé... Hombre... Son muy distintos. Quizá es mucho mejor caballo que Pachandé, pero... Mi corazón será que no volador. Siempre volador, ¿no? Sí. Diego, si tuviéramos que cambiar algo de reglamento de doma vaquera... No cambiaría nada. Yo soy juez de doma clásica... Y... Hacer juez complicado. Mucho. ¿Cómo has visto, Diego, la evolución de la doma vaquera? Es una pregunta que siempre se la hacemos a todos los jinetes, ¿no? ¿Cómo has visto la doma vaquera en la evolución desde antaño hasta el momento que estamos viviendo? A mí, personalmente, me gusta muchísimo. Técnicamente esta, no sé... ¿Se puede decir que tú prefieres la doma de ahora que la doma de antes? Sí, sí, sí. No debemos de olvidar de dónde venimos, pero... Yo creo que estamos en un nivel, ¿eh? ¿Qué diferencia ves tú? Mucha quitación. Tú... Caballos verticales, equilibrados, con la mano... Caballos que los pones a 200 y se ponen a cero y... No ha pasado nada. A mí me gusta mucho. Y con el cruce que tienen los caballos. Sí, sí, sí. Buscando los caballos. Diego, está mucho de moda ahora el tema de ponerle en las monturas vaqueras los estribos ingleses. Sí. Tú, como jinete de clásica... ¿Qué diferencia ves tú? ¿A la hora de más cómodo, menos cómodo? ¿A la hora de contacto de los caballos? A mí, personalmente, es más cómodo en todo. Pesa menos. Para darle cuerda no tienes que amarrarlo. Para transportar la montura en sí no te va dando golpes en las piernas. El tacto a la hora de calzar el estribo es mucho más cómodo. A mí, personalmente, me gusta más. Me gusta más porque es mucho más cómodo. Sí, sí. Diego, ¿un jinete de referencia? Hombre, para mí un jinete de referencia es Rafael Arno. Él es el que actualmente es tu maestro, ¿no? Sí. ¿Qué te ha enseñado Rafael que tú no supieras? Muchísimo. Pero... bestial. Lo que él me enseña no es ningún libro. Y que yo tenía una formación que he leído bastante. Ya te enseña cosas que tú... ¿Esto de dónde? De hecho con volador yo lo fui a dejar y él me dijo sigue, sigue, sigue y estaré agradecido siempre. ¿Qué tiene que tener un caballo para que tú digas a este leves a tiempo? Ganas de trabajo. Importantísimo. Lo que hay que pagar. Te da igual el físico, te da igual... Hombre, indiscutiblemente los físicos te ayudan. Una cruz destacada, una angulación buena de los pies, una garganta limpia... Todo esto te va a ayudar. Pero si al final no quieres... Nos despedimos de Diego dejando ir hacia su cuadra a Volador, su gran amigo. Tres días se ha pegado Diego en una silla de día y de noche junto a él... ...mientras Volador pasaba un cólico. Dos grandes amigos con dos grandes corazones. Gracias Diego por compartir este día con nosotros. Hasta aquí la primera parte de nuestro programa donde hemos podido conocer... ...la doma y la parte más sensible de Diego Castizo. Después de la publicidad volvemos con más sobre Doma Vaquera.